¡Oh no! Ya, aquí se ve bien... ...y lo que yo... ...y lo que está pasando... 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 ...acá está descendiendo el avión... ...sí... ...estamos ahora volando unas islas... ...sí... ...que un guapo garazo de pato... ...que un guapo... ...es super silencio, eh... ...es como un sueño... ...acá está descendiendo perfectamente... ...es mágico... ...no... ...como así de toda la vida... ...tira a la izquierda un poco... ...puedo ir a la izquierda... ¿Ya? Sí... ...muy bien... ...ay... ...y también... ...y también... ...y eso...